Emilio Guerrero está sumamente dolido por la repentina partida de su hermano Alejandro. Un sentimiento compartido por todos sus familiares y vecinos de la urbanización San Juan Macías en el Callao. Nosotros estamos, a pesar que no somos familia, estamos muy conmovidos porque son unos chicos muy tranquilos. Alejandro viajó a la provincia de Satifo, ubicada en el departamento de Junín, junto a otros 35 de sus compañeros del segundo ciclo de la Facultad de Administración de la Universidad de San Marcos. El objetivo era visitar algunas cooperativas dedicadas al cultivo de café y cacao. Se fue el día jueves y decía, no quiero que nadie me vaya a despedir, no quiero que más nadie me despida. El domingo se dieron un tiempo para visitar la catarata Tina de Siedra, ubicada a 45 minutos de Satifo. Alejandro y su compañero, Javier Bongo Varilla, decidieron refrescarse. Nadie les advirtió de sus piedras desvaladizas y las fuertes corrientes que podían succionarlos. Y los jóvenes se acercaron y fueron llevados por un remolino. Dos de los jóvenes fallecieron en las sustancias muy penosas. Otros jóvenes quisieron auxiliarlos pero ya no pudieron. Él no sabe nadar, nunca se iba, no se metía ni en las piscinas. Y su amiguito se fue, su amigo se fue a nadar y como vio de que no regresaba, se demoraba mucho. Él también entró y ahí fue donde le rostró la corriente. Alejandro solo tenía 19 años cuando la muerte lo sorprendió. Su tía, la actriz cómica Silvia Bardales, lo recuerda como un joven responsable. Ella además es un ejemplo para todos sus amigos. De constancia en los estudios porque siempre eran los primeros cuerpos que tenían. En este video lo vemos junto a su madre y luego bailando con una compañera de colegio en su fiesta de promoción. Los padres de las víctimas viajaron hasta Satipo para recoger los cuerpos de sus hijos. Los estudiantes retornaron en medio de la tristeza, pues lo que debió ser un viaje educativo terminó siendo una pesadilla. Realmente, ahora estamos en contacto con Priscila Paredes para informarnos justamente sobre este caso. Adelante Priscila. Nos encontramos justamente en Canta Callao, en la casa del joven Alejandro Guerrero Torres, que falleció justo cuando se encontraba en un viaje de excursión en la provincia de Satipo. Estamos precisamente con su padre, el señor Vicente Guerrero, para que nos cuente un poco exactamente para qué fue el viaje. Primero, Priscila, dale nuestras condolencias antes de empezar la entrevista, por favor. Y más sentido, pésame, señor. Cuéntenos exactamente para qué viajó Alejandro. Bueno, supongo que es parte de la currícula, ¿no? Así que, anteello, ¿no? Así que no, como nosotros tenemos muchos años. Ese un plan de hecho, siempre está bien, si nos cuente una tarde necesaria, y entonces nos aguja la cinta y de la gente de la ciudad, Y ahora esto va a pasar el tiempo de las cosas que tenemos, que nos cuesta, después te vamos a tener. Y a eso, y a eso.